¿Qué es el desarrollo de las políticas públicas? ¿Qué es el desarrollo de las políticas públicas? Lo primero que me interesa es que entendamos que las redes de telecomunicaciones son igual que carreteras. O sea, todos esos conceptos que hablan de computación, de redes de IP, de tecnología, eso es puro un reo nomás. No aporta al conocimiento de lo que son las esencias de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son unas carreteras que se unen. Alguien cuando viaja para el sur del país, toman de la casa, salen en vehículo, salen de la casa, pasan por un pavimento y llegan a una carretera. Eso en telecomunicaciones se llama última milla. No sé por qué le pusieron así, porque se da por la distancia. Y eso llega a una carretera. Y en esa carretera, si hay una carretera privada, hay un peaje, se entra la carretera y hay una cantidad de pistas. Esa cantidad de pistas en telecomunicaciones se le llama, los ingenieros le ponen palabras lambda, ancho de banda, megabit, etc. Da lo mismo el concepto. El tema de que hay una carretera y esa carretera recorre el país. En telecomunicaciones se llama troncal, otros le llaman reyes de transporte, igual que las carreteras. Y después que pasa, se va derivando a las localidades. Y esas se llaman derivaciones. Lo mismo que las carreteras. Y una vez que llegan las derivaciones, llegan las casas por tierra o por aire. Es como que fuera por avión y por tierra. Esas son todas las empresas de las telecomunicaciones. No tienen ninguna otra ciencia más que identificar, digamos, cómo se hace eso. Entonces, lo primero que vamos a mostrar acá es esto que les expliqué de la carretera. La carretera, cuando se hacen las comunicaciones, por ejemplo, yo bajo, almaceno un video, o mando a Instagram un video en YouTube, lo que se hace, por ejemplo, si estamos en el colegio acá, aquí, si alguien está, por ejemplo, él está mandando un mensaje, hay gente que cree que los mensajes están en el celular. Entonces, eso viene por acá, última milla, estamos aquí ubicados, va a una central telefónica de algún proveedor de telecomunicaciones, acá, y de ahí se va por una carretera troncal. Aquí las carreteras van por Vespucio, ahí va para la fibra óptica. Viene por acá, llega a unos nodos centrales de las ciudades, de ahí, de esa carretera, si es Entel, va a la torre Entel, si es Telefónica, San Martín 50, si es GTD, a Moneda 9870, si es Betel, no sé a dónde, y llega a ese punto, y de ese punto se va a Valparaíso, se va por una red de fibra óptica. Llega a Valparaíso, a la playa de las Torpederas, baja por Valparaíso, y tiene dos formas de salir. Una pasa por Arica primero, por el mar, y otra va directo, y llega, va por acá, pasa por el canal de Panamá, y llega a Boca Ratón, que es la Solida. Y llega el dato, todos los videos que están mandando, llega así, y llega el dato, y viene con un semáforo, viene con una paletita, y le dice, yo vengo de Chile. Y otro viene de allá, yo vengo de Brasil, y forma a la velocidad de la luz, hay un computador, y le dice, tú para dónde vas, no, yo voy a guardar un, voy a Amazon, o voy a un servidor de Google, voy a almacenar información. Y a la velocidad de la luz le dice, ya, tú te vas para San Francisco, tú te vas para Chicago, tú te vas para Nueva York. Y esa red es de otro operador, y se pagan ellos por transportarla. Como llega el paquete, lo toman y lo distribuyen. Todo eso se llama la carretera digital, desde última milla hasta lo que es Estados Unidos, hasta los servidores, ya, la carretera digital. Entonces, la carretera digital tiene cuatro componentes, igual que la carretera. La red de urbana, que se llama última milla, la red de, el troncal urbano, que en este caso pasa por Américo de Espúcio, por otras calles principales, después está la red nacional, que aquí está con azul, y después esa red nacional se va a Estados Unidos, y almacena el contenido allá. Entonces, ¿cuál es el problema de esto que tiene? El problema que hay es que, es que los chilenos, para llegar acá, donde se guardan la información acá, tienen que pagar toda, toda esta vía. Es como un pasaje, como viajar a, como comprar un pasaje a Miami. Entonces hay un costo de pagar esta conexión, hay un costo de pagar esto, costo de pagar este, costo de pagar esto otro. Esa es más o menos la lógica de la red de telecomunicaciones. Ahora, para acceder a estas redes, hay múltiples tecnologías, que básicamente hay tipo cuatro tecnologías. Una que es la básica que usted conoce, que es por el aire, ¿cierto? Bueno, WhatsApp, vean, están mandando eso, va por el aire, eso se llama redes, se llaman redes 2G, 3G, 4G, y ahora estamos trabajando por las redes 5G. Están los servicios privados, por ejemplo, la red de Transbank, la red de Transbank, los cajeros automáticos, es una red privada, que solamente es para transferir datos, datos financieros de los cajeros automáticos, es una red privada, o los bancos, ¿ya? Y esta, que es la más común, que son las redes fijas, hay redes del cable coaxial, hay redes de fibra óptica, y hay tecnología que se llama ADSL, que es la antigua red telefónica, y con esa se ponen unos aparatitos, que se permiten transmitir la información, ¿ya? Y también actualmente, hay una parte de esto, que se hace por televisión. Ustedes cuando bajan ciertas películas por televisión, que la televisión libre y la televisión también satelital, se hace por medios inalámbricos. Y más o menos para que hagamos una cuenta, más o menos. Hoy día en Chile, aproximadamente la mitad de los hogares tienen tecnologías fijas, que son estas. Es que están pagando servicios, aunque los proveedores tienen cubiertas como 70% de todos los hogares, pero en realidad los que tienen para pagar alcanzan como la mitad del país. ¿Ya? Hay 10.000 enlaces privados, que son los enlaces que conectan los servidores de los bancos, grandes compañías, universidad, etc. Hay como 28.000 antenas móviles, hoy día nadie quiere antenas móviles, ¿cierto? Pero esto es indispensable para dar los servicios. Y antenas de televisión es como 800. Eso es más o menos, es el stock de tecnología que tenemos en Chile para proveer los servicios de telecomunicaciones. ¿Ya? O sea, la mitad de los hogares como fija, casi toda la gente con acceso a redes móviles, ¿ya? Antenas para la televisión satelital, televisión libre, y para los servicios de internet inalámbricos. ¿Ya? Entonces, con ese stock, ¿cierto?, de tecnología, lo que está pasando en Chile más o menos, hacia grandes rasgos, viene a grandes rasgos, es que toda esta información que transita por las redes, mayoritariamente la gente usa las redes móviles. O sea, hoy día, todos los habitantes del país, de más de 5 años hasta 75 años más o menos, casi el 98% tiene telefonía móvil. Todo. Todo el mundo hace eso. Y solo la mitad de los hogares tienen accesos fijos. El problema es que hay como 18 millones de accesos móviles. El problema es que con esos 18 millones de accesos representan solamente el 15% del tráfico. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué pasa eso? Y todo se hace por las redes fijas. Casi el 85% se hace por las redes fijas. ¿Quién me puede decir? ¿Tú me puedes decir por qué por qué todos, casi todo, el consumo del tráfico se hace por las redes fijas y no por las móviles? ¿Por lo económico? Por lo económico. Ya, pero si fuera gratis. Si fuera gratis, ¿cuánto? El acceso móvil. Si tú... Yo creo que todo converja en un punto y todo se tiene que ir de alguna forma a la red. Ya, pero, ok, todo converja en un punto, perfecto. Ya. Pero, ¿por qué la gente baja un video y se le acaba el plan? Si quiere estar todo el día va sabiando, bajando videos. Porque muchos no saben. Ya, pero, ¿cuál es la... Porque uno dice, a ver, si esta es la red, ¿por qué pasa que aquí, por esta red, que son la mayor cantidad de acceso, se le dafica la menor cantidad de información? Por el costo. Por el costo, ¿pero por qué el costo? Ok, pero es el costo de obvio, que el costo es caro, pero ¿por qué es caro? ¿Ya? Pero, ¿cuál es la sed? Es porque es un recurso escaso, porque la red colapsa. Chile no tiene capacidad para que toda la gente esté bajando un video simultáneamente por un teléfono móvil. Colapsa la red. No hay... Chile no tiene capacidad, ni Chile ni en el mundo, no hay capacidad para que la gente use simultáneamente la conexión móvil. Entonces, toda parte del mundo, todos quieren usar el móvil, pero le colapsa. Entonces, ¿qué hace el proveedor para que no le colapse la red? El proveedor lo que hace es como una manguera del agua, ¿cierto? Está regando, el proveedor pisa la manguera para que pase menos agua, porque si no, se le colapsa, se le acaba la... Y eso es lo que... Es el problema básico de las telecomunicaciones en todo el mundo, que hay un problema de exceso de demanda, que todos quieren bajar el video, y la red no tiene capacidad para soportar todo ese tráfico que hay. Es como cuando hay... En las carreteras lo mismo, en Semana Santa, cuando la gente viaja, ¿qué pasa con la carretera Viña o con la carretera Sur? Colapsa, en los peajes. Y ahí queda la gente ahora, aquí lo mismo. Entonces, ¿por qué lo llevo a esto? Porque la esencia de toda la política pública de hoy día está centrada en dar mayor capacidad del acceso a las redes. Y en este caso, las redes móviles. Entonces, el ideal para los gobiernos del mundo es que exista fibra óptica a todos los hogares. Eso es el ideal. Pero una cosa que cuesta mucho es construir. Aquí tenemos un gráfico. Estas son las conexiones móviles como van creciendo en Chile. El 80% son móviles y estas son las fijas. Entonces, ustedes, ¿cierto? Como son docentes, ya hay que explicar esto. ¿Cuál es el problema que pasa en Chile? El problema es que esta tecnología que es la más eficiente, que es la fija, está estancada y la tecnología que queda creciendo es la móvil que está colapsando en las redes. ¿Ya? Ese es el problema que hay. Y ahí está el tráfico de datos. El 14% del tráfico que hace el país, que el contenido, lo que ustedes mueven, lo que ustedes hacen día a día, solamente esa parte es móvil y el otro es fijo. ¿Ya? Entonces, esa es una, les puse la clave del problema de la política pública que se está tratando de resolver. Ahora, entonces, hablamos, ¿cierto?, que el problema es que hay poca, hay pocos accesos fijos, muchos accesos móviles, los accesos móviles tienen problemas de capacidad, pero todos tienen, pero no alcanza la capacidad y los accesos fijos tienen un problema de costo. ¿Ya? Entonces, el problema que hay hoy día es que el 23% de las ciudades tiene internet fijo, o sea, la gente que puede usar, que puede bajar un video de alta calidad, que puede usar todo el día internet, está solamente concentrado en las grandes ciudades y toda la inversión que está haciendo el país está muy focalizada en las grandes ciudades. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque el Chile es un modelo libre, libre significa que cualquier persona puede instalar una empresa y dar servicios de telecomunicaciones, pero la empresa ¿dónde van a dar el servicio? Donde le rente, donde haya más gente. Exactamente, donde le tenga cliente. De hecho, me contaba la rectora que acá hay un problema que en esta zona nosotras le llaman zonas rojas, que los proveedores están llegando con fibra óptica, no les conviene, sacan el cálculo y dicen, no, un cacho, no va a ir para allá, no va a dar ese servicio acá. Entonces, dan servicios de mala calidad. Y es un problema grave que el país tiene que resolver. El país no puede tener dos estándares de vida, uno para la gente que tiene para pagar con buenas redes, que las esconden, Barnechea, Vitacura, Meña del Mar, alguna zona de Concepción y zona donde no existe el servicio. Entonces, de las condiciones fijas que les comenté, las de alta calidad, la mitad están en Santiago. Entonces, otra vez, volvemos a hacer el cálculo, encima en Santiago están concentrados, en la zona norte, oriente, y qué pasa con las regiones y dicen, oye, está todo en Santiago, la mitad está en Santiago, que tenemos poco. Entonces, esa, 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 cierto, discriminación, por así decirlo, es otro problema. Y esto que está acá es más grave todavía. 110 comunas tienen menos de 5% de acceso de penetración, o sea, de cada, de cada 100 familias, solo 5 tienen internet fijo en la casa. Entonces, imagínense que solamente estén con un móvil, imagínense, mi hijo, cuando a veces a mí se me descarga la batería, le pido el móvil, después está el móvil, no, pero estoy ocupando, el egoísmo, no pasa. Entonces, imagínense una casa que está solamente con un teléfono móvil para que lo lleve todas las familias. ¿Ya? Y el 1%, y hay 55 comunas que tienen una familia cada 100 tiene internet fijo. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Vamos entonces. Ahora, ya vimos el tema que quería, el tema móvil, el tema fijo. Y recapitulemos esto para que nos vaya acá no le da. Móvil, todos tienen un problema de capacidad. fijo, tienen muy pocos y tienen mucha capacidad. Y ese es el equilibrio que se está llegando. Ahora, ¿cómo esto comparado con los países desarrollados? ¿Cómo está Chile? Comparado con los países desarrollados. En los países desarrollados, la tecnología fija, la que tiene buena capacidad, aproximadamente, hay, por cada 100 habitantes, 30 accesos. En Chile, estamos en la mitad. Cada 100 habitantes, hay 16 accesos. Y si se fijan, aquí está la torta del tipo de tecnología. Las tecnologías que hay son, son, son cuatro. Una que se llama la del cable coaxial, que se construyó para la televisión y que inventaron una cosa, se llama una tecnología, una... ¿Se implementó para la HFC? Sí. ¿Se implementó para la HFC? Exactamente. Eso, tal cual como dices. Se implementó para la HFC, que es esta, y estamos un poco mejor que los países desarrollados. ¿Ya? Y después tenemos el DACL, que es la telefonía, y después tenemos las redes de fibra. En el mundo las tendencias son la red de fibra y el HFC. Esas son las dos tendencias que se están desarrollando para dar tecnología. Entonces, pues nosotros tenemos solamente un 13% de la red de fibra versus un 23% que tienen los países desarrollados. Entonces, vamos ahora a ver la brecha, la brecha que le... la brecha digital que estamos conversando. ¿Cuál es el problema que hay de la brecha? Esta es una encuesta que hacemos en el gobierno todos los años y que decimos, le preguntamos a los hogares, al jefe de hogar, le preguntamos qué tecnología usa para comunicarse. ¿Ya? Los que dicen no tiene están con blanco. 26% 18% va bajando. Los que dicen no saben, en realidad, que alguien no sepa si tiene o no tiene es que no tiene. Pero igual queda la pregunta ahí, ¿cierto? ¿Qué está ahí? Los que usan solo tecnologías móviles, los que usan solo tecnologías fijas y los que tienen ambas. Ustedes imaginarán que los ricos usan, tienen de todo. O sea, una familia de las condes tiene en promedio 10 dispositivos, ¿cierto? Un laptop, cuatro smartphones, un IPTV, consola de videojuego, etcétera, etcétera. ¿Ya? La zona urbana normalmente tienen telefonía fija, las familias de clase media que tienen para pagar normalmente tienen privilegio en un teléfono fijo, o sea, un teléfono fijo, aunque pueden, si tienen más dinero pueden comprar un smartphone. Y móvil, casi un tres de la población solamente en el hogar tiene acceso con un móvil. Entonces, si llevamos esto al tema rural, si se fijan, las familias que viven en las zonas rurales usan mayoritariamente móvil, más de la mitad. Un poquito fijo y ambos fijo. Nosotros a esto le llamamos la brecha de calidad o de acceso. ¿Por qué le llamamos brecha de calidad o acceso? Porque como les dije inicialmente, con el móvil no se puede hacer mucho tráfico de información, no pueden bajar un video 4K, ¿cierto? Entonces, al final se le copa la descarga del mes, se le produce una brecha y nosotros lo que tenemos que hacer como país es reducir esta brecha, como sea. Si no reducimos esta brecha, estamos produciendo una inequidad social. Tenemos como mandato del gobierno nosotros reducir como sea esa brecha. No pueden haber tres países en Chile. Hoy día lo que está pasando es tener un país de estándar de Europa con todas las tecnologías, un país de estándar latinoamericano, solo un tipo de tecnología y tenemos un país con estándar de África que tiene solamente tecnología móvil. Entonces, esa es la brecha que tenemos que trabajar. Entonces, veamos cómo se está trabajando en esa brecha y la idea que es entender la lógica de todo lo que se hace en cuanto a política pública de este tema. Aquí está lo mismo siempre cuando nosotros hablamos, bueno, para nosotros como gobierno el móvil es un complemento de la fija, es un complemento porque el móvil tiene problemas intrínsecos de capacidad, las redes móviles no son capaces de que toda la gente lo esté usando simultáneamente y hay un tema de uso porque el aire escaso va a ser las comunicaciones móviles a través de una cosa que se llama aspecto radioeléctrico. Entonces, siempre tomamos como parámetro el acceso fijo, ¿cierto? el acceso fijo. El acceso fijo, si bien aquí está por los hogares pobres, los hogares más ricos, los hogares más ricos, un 70% tienen el nivel de acceso fijo que es casi el nivel de los países de Europa y los hogares más pobres, solo la mitad tiene acceso fijo. Entonces, aquí hay una brecha de iniquidad económica. Y fíjense este otro gráfico, los hogares que solo hay adultos, solo la mitad tiene acceso fijo, o sea, no le den valor a internet. Y los hogares con hijos, ¿cierto? con estudiantes, casi todos privilegios tienen acceso fijo. Allí hay una brecha de sociodemográfica, cultural, ¿ya? Ahora, para reducir esta brecha que como gobierno estamos trabajando, básicamente, el primer mandato que tenemos del presidente, y esto está en el plan de gobierno, el primer mandato es llegar con fibra óptica a todas las comunas del país. No son todas todas porque hay algunas comunas que están en la cordillera y es imposible llegar con fibra porque los ríos se la pueden llevar, qué sé yo, pero para decir todas, es casi todas, ¿ya? Eso y todas las comunas que tengan un wifi público, o sea, por lo menos que las personas que viven en esa comuna puedan ir a la plaza al pueblo y conectarse a una red de wifi, ¿ya? eso es lo primero. Lo segundo, que es un tema que a lo mejor los que han visto la prensa se han enterado, se han escuchado por ahí, que es el tema del espectro radioeléctrico. ¿Y qué es el espectro radioeléctrico? El espectro radioeléctrico es, usted ven el dial, ¿cierto? cuando ponen la radio, yo pongo siempre 89.7 y la muevo un poquito y está el otro dial. Entonces, el espectro radioeléctrico es que cada uno de esos megajer, que es una pista, se reserva a un operador y al lado otro operador porque no pueden interferencias. ¿Ya? Entonces, ese espectro, Chile y Japón son los únicos países del mundo que ese espectro se entrega de forma gratuita a los operadores. gratuita. El único país del mundo, Chile y Japón, se le entrega gratuito ese uso de espectro. Todos los otros países lo venden al mejor postor. ¿Somos muy tontos, Chile y Japón? ¿Y todos los otros hacen otro? O sea, la pregunta al tiro nos dice, oye, ¿y por qué hacemos eso? Ya, no somos tontos. Pero si yo te entrego algo gratuito, ¿qué es lo que harías tú si yo te entrego si yo soy Estado y te entrego algo gratuito? Usted tiene esta, esta. ¿Qué le pedirías tú a esa empresa? Calidad de servicio. Ok, primero que dé cobertura, quintale la antenita que dé calidad de servicio. ¿qué más le pediría? Cobertura. Cobertura, ok, ya. Entonces, yo te entregué gratuito, yo te entrego, toma, te paso esto gratuito. Ya, y tú me prometes algo. ¿Cuál es tu promesa? Voy a dar cobertura a tanta gente, voy a dar calidad de servicio a tanto. Y yo te paso esto por 30 años. Entonces, pasan 15 años y yo vengo y te digo ya, ¿cómo vais? Tú me dices, me fue mal, que el equipo no me sirvió, la gente no me compró, el equipo estaba más caro, te empiezan una serie de cosas. Eso es lo que nosotros estamos revisando con la industria. porque se le ha entregado a algunos operadores este espectro gratis a través de una, ni siquiera fue una, ni siquiera fue una concesión cuando uno le entrega un terreno, que te entrega un terreno para que, y tú me pagas, no, una concesión gratis. Entonces, no, tiene que haber un uso eficiente. Eso se llama uso eficiente del espectro. El tercer tema que también está en el programa de gobierno, el desarrollo del IoT. ¿Qué IoT es algo muy simple? Hoy día les comenté que hay 18 millones de accesos de chip, los chips que tienen todos los celulares. Entonces, les diría que, más o menos, la visión que hay en el mundo es que toda persona, toda persona, objeto o animal va a tener a futuro una conexión, un chip. Todo, o sea, una vaca va a tener un chip, un árbol va a tener un chip, una plantita, una puerta, un automóvil, todos, todos los dispositivos, los dispositivos médicos, todos. Y con ese chip se va a eficientar el uso de la energía, la atención remota, la educación, por ejemplo, monitoreo de la educación a distancia y una serie de cosas. Entonces, eso se llama Internet de las cosas. ¿Ya? Eso también está en el programa de gobierno, hacer pilotos para sobrevivir Internet de las cosas. El cuarto es el programa de gobierno en materia de telecomunicaciones es lo que les comentaba anteriormente. ¿Se acuerdan que vieron la brecha rural y urbana? Entonces, la idea es que donde no llega el privado, el gobierno tiene que llegar con conexión y subsidiar para que alguien instale esas redes. La conectividad es una rural. Y esto se llama disponibilizar la infraestructura pasiva, significa que si hay un poste, si hay una azotea, si hay algo, es muy costoso es que un país instale dos postes en el mismo lugar. Imagínense que hayan dos redes de gas en una ciudad imposible, eso es muy costoso. Eso se llama extendibilidad negativa en la economía. Entonces, lo que se está haciendo acá, se está proponiendo que se comparte la infraestructura, que se instale un solo poste y ahí se instale la red de telecomunicaciones. ¿Ya? Y esto es un programa que está en el programa de gobierno, que es un programa que se ha mantenido durante muchos, muchos gobiernos, tanto gobierno de izquierda y centro-derecha, que es básicamente que todos los colegios tengan redes de alta velocidad. La idea es que de aquí a 13 años todos los colegios tengan redes de fiebre óptica, eso es lo que se está... Hoy día hay 8000 colegios que tienen redes de internet, pero algunos todavía usan esto, imagínense que hay colegios rurales que se les entregó un pincho, o sea, un teléfono celular con un USB. ¿Me fijas? Están ahí para 20 alumnos, eso es imposible. Entonces, la idea es que todos los colegios tengan redes de alta velocidad. Rápidamente, lo que vamos a hacer una... bien rápida, esto es solamente para repasar y después entramos ya al tema de las preguntas, un poco si les quedó claro el programa. este es el tema de llegar con redes de Wi-Fi a todas las comunas, ¿ya? Hoy día la idea que hay 87% de comunas que tienen Wi-Fi gratuito y la idea es llegar a un 96%. Instalar 1.200 nuevas zonas Wi-Fi en casi 100 comunas al país. La asignación eficiente al espectro radioeléctrico, que les comenté eso, que el Estado entrega gratis para el uso de telecomunicaciones y este gráfico lo que muestra son las tecnologías que se han dado en Chile. Lo que está con rojo, ¿cierto? Es una tecnología que se llamaba 2G. ¿Se acuerdan esos teléfonos que se hacían así antes que eran mandar... esos teléfonos serían para mandar mensajería? Créanme, todavía se usan. Todavía se usan. Hay personas que en el campo no quieren cambiar el teléfono porque tienen un plan de datos barato y se quedaron con eso. También lo usan para los POS, el Transman. Cuando pasa la tarjeta de crédito también se usa para eso. Hay como 300.000 de eso. Entonces, el tema que están muriendo, pero la ley chilena es súper tajante en eso. Habiendo un usuario que está usando una antena esa, no se puede apagar la señal. Y la ley es ley. Si hay alguien, no se puede apagar la señal. Los operadores van y le dicen oiga, te dejo el teléfono gratis. No, no quiero, yo quiero este otro. Y están convenciendo para que se cambie. Eso se llama tecnología 2G que está acá, que está muriendo. Y esa tecnología se lanzó con un espectro que es una carretera, no voy a latearlo con esta tecnología técnica, pero se asignó el Estado, asignó esas pistas para usar acá y otra vez que llegan acá, ¿cierto? El tema que si yo te di una pista, si yo te pasé una pista para hacer, para traficar autos, ¿qué pasa si tú a futuro ves que hay poquitos autos? ¿Qué harías como gobierno, como Estado? ¿Qué harías tú si yo te asino una pista para hacer un servicio? Incentivar que se utilice esa pista. Ya, pero si tú andás con una carreta en esa pista y yo te puse una franja, usa esta pista, ¿qué harías tú? Yo te digo devuélveme la pista si él nos está preocupando, eso es la lógica del Estado, el Estado hace cosas y dice, ok, yo te di una pista para que tú des este servicio, pero mira, ya nos está preocupando. Entonces, esa discusión hoy día es controversial, es una discusión súper controversial, porque el privado dice, no, tú me leíste por 30 años esta pista y eso es una certeza jurídica, entonces ahora me estás cambiando pero tú la devuelvas. Entonces, eso es lo que está en controversia. Y aquí está lo que está con este color, son servicios 3G que partió en 2009, ¿cierto? Creció y qué pasó y qué pasó aquí? Empezó a bajar. ¿Y por qué empezó a bajar? Se creó otra tecnología que se llama 4G que va aquí arriba, que va creciendo y esa tecnología se está comiendo a esto, esa tecnología es más capaz, es más veloque y qué va a pasar cuando en el futuro aparezca 5G, 5G se va a empezar a comer y esto va a llegar a un punto máximo que no sabemos cuándo y va a empezar a caer. Esa es la lógica de las tecnologías móviles, ¿ya? Vamos ahora a ver el... Vamos a ver lo que son los dispositivos ahora un poco para explicar cómo funcionan los dispositivos móviles que se llama la tecnología IoT y aquí hay un tema que es bueno entenderlo. Hay una red móvil, ¿cierto? Hay una antena, aquí no sé dónde está la antena móvil acá más cerca, puede estar en algún lugar por acá, ¿cierto? de haber buena señal, seguramente. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento alguien, por ejemplo, de este colegio, sale una lumbrera y descubre un dispositivo para ponerlo en todas las salas? todas las salas así. Entonces, tengo este dispositivo y van, con ese dispositivo van a un operador, van a Telefónica, van a... Yo traje en Telefónica, siempre he dicho traje, pero van a Telefónica, no a Movistar, o van a... Aclaro, por decirte, y dice ya, mira, tengo este dispositivo y quiero instalar unas cámaras de vigilancia inalámbrica. Entonces, el proveedor lo que te dice, dice, ya, tienen que comprar un chip, pero ¿cómo voy a pagar 15 mil pesos mensuales por un plan de datos si es para una... es para una señal que tengo nomás? Es el tema que está de fondo, que la industria, ¿cierto?, quieren siempre maximizar su genuino interés, maximizar su beneficio, ¿ya? pero hay un tema de fondo acá de política pública que se quiere fomentar el desarrollo de todo esto. Entonces, lo que se está haciendo es que se está buscando pistas que sean gratis para que lo puedan usar. Eso básicamente, es el desarrollo del IOT, ¿ya? Entonces, no se... se está regulando requisitos mínimos para que este dispositivo exista, emita señal y se dé una libertad de uso. Esa es el momento de la lógica que hay para el desarrollo de todo lo que es el internet de las cosas. Este proyecto de conectar las zonas rurales, lo que se quiere hacer es básicamente instalar 15 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país. Hoy día el país cuenta con 18 mil kilómetros, se quiere duplicar la cantidad de fibra. Esta es la zona troncala, aquí hay un ejemplo del Tarapacá y está el proyecto de fibra óptica austral que se está instalando un nodo desde acá a acá. Aparte de eso están todas las redes privadas, por ejemplo, GTD anunció dos semanas atrás un proyecto Prat que va a tender fibra desde Arica hasta Puerto Montt, parando aquí en el Tofagasta, creo, Valparaíso, La Serena, Puerto Savera y creo que Puerto Montt. Esa es la idea con esas redes fibra que se construyen unas nuevas carreteras para el tráfico de datos futuros. Y lo otro, la infraestructura vacía que les comenté que no pueden haber la idea de minimizar el impacto ambiental que no hayan tantas antenas y que hayan compartido esa infraestructura o que el mismo Estado que tiene muchos predios, muchas azoteas de servicios públicos se disponibilicen para que los proveedores puedan instalar equipamiento de telecomunicaciones. ¿Y el tema de los colegios? El tema de los colegios básicamente es que hoy día hay casi 8.000 colegios conectados con redes de Internet y la idea es que se quiere conectar 3.500 colegios adicionales y pasar de una cobertura matrícula de 3,2 millones de estudiantes a 3,6 millones de estudiantes. ¿Ya? Eso es, yo diría, eso es básicamente lo que les quería contar de esto pero más allá de eso es lo que quería un poco por qué esta presentación es institucional, o sea, yo tengo que hablar de lo que trabajo para el gobierno pero quiero un poco que me hagan cualquier pregunta que tengan relacionada con telecomunicación, regulación, política pública, lo que sea. ¿Qué dijimos del espectro? ¿Qué es lo que les cae? ¿Por qué no se pueden, ¿por qué tú no puedes bajar un video de 4K acá? ¿Por qué el ancho de banda no lo permite? Ya, ¿y qué es lo que el ancho de banda? El ancho de banda es la cantidad de información que yo puedo bajar en un determinado tiempo. El ancho de banda es un espacio de aire que no lo veo, no sé dónde está, me lo han explicado, pero el ancho de banda es una cantidad de aire que se llama, le pusieron espectro, megajet, yo no tengo idea, yo soy economista, así que, pero es una pista, yo me imagino una pista que tiene un ancho de banda y esa pista cabe una cantidad de autos, entonces, si tú eres un operador el que sea, tú necesitas una pista grande para transitar eso. ¿Cuál es el problema de ese ancho de banda? Que tiene un límite, un límite físico, que los ingenieros eléctricos saben perfectamente, que nos da una cantidad máxima. Entonces, yo como Estado tengo, por ejemplo, la tecnología nueva que viene, la tecnología nueva se llama 5G, que es la que seguramente tú me estás preguntando, que se va a licitar. Y ese ancho de banda mide 400 megajet, yo no tengo idea de que es un megajet, pero mide 400 megajet, ¿ya? Y eso hay que licitarlo. Entonces, tú eres presidente de Chile y tienes que hacer esa, tú eres presidente, si tú eres presidente de Piñera, tienes que licitar eso. Obviamente, tú dices, le voy a dar la oportunidad a alguien que me dé la espalda financiera para instalar eso. Entonces, yo tengo eso, a ver, yo llamo licitaciones y te digo, ya, mira, voy a licitar esto. Y viene la empresa grande, y dice, mira, yo voy a instalar 5.000 antenas en todo Chile y voy a dar servicio a 6 millones de habitantes. Y yo soy presidente y dice, chuta, ya, bien, y tú, yo 4 millones y tú 5 millones. Y viene un chiquitito y te dice, oye, pero es que yo no tengo antenas, pues yo quiero instalarme también, instalar antenas en una parte no hay. Y yo, si yo te pido que tengas 5 millones de clientes, esa empresa chiquitita no va a tener dinero para dar eso. Pero sí, como tú bien dices, bien tu análisis, pero esa empresa chiquitita puede dar buen servicio. Entonces, esa es la inquietud que hay que llegar. Y esa es la discusión de política pública. ¿Ya? ¿Estamos claros? O sea, no está resuelto el problema, hay un problema que es darle al grande, al chico. Entonces, lo que hacen los países desarrollados es, le doy lo grande, pero le reservan un espacio de esta carretera que va por el aire a un entrante, a una empresa chica. Esa es la solución que más o menos es la solución de receta que hay para estos casos. ¿Por qué no entra un actor estatal a solucionar esos problemas de cobertura? Porque la Constitución chilena prohíbe que los servicios de telecomunicaciones y varios otros más sean prestados por empresas estatales. Habría que cambiar la Constitución. ¿Y antes de que era Telefónica? Antes. Eso era antes. En Telefónica y en Tel. Y en Ecuador está CNT y está Etapa. Y en Argentina está Tarsac, y en Uruguay está este otro, y en Brasil y en Bratel está bien. Yo no soy político, así que yo... la ley prohíbe eso. Le hay que cambiar la ley, tiene que usted ir a votar y hacer cosas, pero no estamos hablando aquí de telecomunicaciones. Ya. ¿Se acuerdan que al comienzo de la charla le dije que las redes de telecomunicaciones son igual que redes de transporte? ¿Cierto? Y que está compuesto por... por cuatro componentes. Última milla, que es la carretera de la casa hasta Vespucio, por así decirlo, estoy simplificando. De la casa hasta Vespucio, o sea, ¿dónde está Vespucio acá? Está... para allá. Para allá. Para allá. ¿Ya? Entonces, de aquí hasta Vespucio se llama última milla. De Vespucio está el centro hasta el edificio de San Martín 50. San Martín 50. tú trabajaste en San Martín 50. Trabajaste en el quinto piso. San Martín 50. ¿Ya? O hasta la torre de Entel se llama Red Urbana. Y de Santiago al paraíso se llama... o de Citanarica al paraíso se llama Red Troncal. Y de ahí a Estados Unidos. De toda esta red por así decirlo instalar esta red aproximadamente cuesta por cada hogar les voy a dar una cifra bien somera más o menos 500 mil pesos. Eso cuesta que alguien haga un hoyo en las calles mandando una camionera vaya calcule permiso 500 mil pesos cuesta. De esos 500 mil pesos 400 mil cuesta esto. De aquí a acá. ¿Cierto? 400 mil pesos. Entonces el tema de fondo es que esa parte es la parte más cara. Ya, entonces en esa parte más cara el modelo chileno es libre. El Estado no te obliga que tú vayas a ese lugar que no quieres. Yo no digo que me gusta o no me gusta ese modelo yo te digo como bueno es un modelo libre. Entonces tú vas a invertir 400 mil pesos. Tú eres empresario ¿cuánto cobrarías tú por ese servicio mensual para recuperar eso? Y ahí está el dilema. Mínimo de eso, mínimo de 50 mil pesos. No, y si después de 5 meses me dejan clavado empieza ahí la discusión. Ah, y si me cortan el cable después y el servicio y la morosidad. entonces en esa discusión este problema no está resuelto. No te voy a dar una respuesta que no tengo. Este problema no está resuelto. Y los países han optado por distintas formas de resolverlo. Algunos países le dan dinero a la empresa y dicen ya olvídate de decir que yo te pago los 400 mil pesos. Otros países ¿alguien habló de la empresa estatal? ¿Quién me mencionó? ¿Empresa estatal? Otros países de empresas estatales. ¿Cierto? Otros países pasan el helicóptero y le tiran plata a la gente que se llama subsidio a la demanda. Es un ejemplo que le dan plata a la gente para que compren servicios. Y así no está resuelto. Pero lo más caro para resolver el tema es que las empresas vengan y se instalen en Puente Alto. Ese es un problema de política pública. Ese es un problema que no es fácil de resolver. Y hay distintas opciones. Pero el problema existe. Yo no nos voy a aventurar cuál es la solución. Pero lo más lo que se dice que sí o sí está en el programa de gobierno que tenemos que buscar solución para llegar con fibra a todas las comunes del país. Está en el programa de gobierno está en la mano con el 5G que se está haciendo lo que preguntaba el colega de democratizar esto. que todos los operadores grandes y chicos tengan acceso a este tema de IoT. No solamente las telas de compañía. Esa es la probabilidad que tenemos. Pero no hemos ido a hacer el zoom a lo que tú señalas. Las estimaciones que hay hoy día en Chile hay aproximadamente 30 millones de dispositivos conectados a Internet. 30 millones. 17 millones de celulares más las cosas para las casas para los Wi-Fi sumando como 30 millones. Lo que se dice es que con el IoT van a superar los 100 millones. Es un momento menos la tendencia que hay. Y obviamente esos 100 millones implica que va a estar masificado en todas partes. Ahora el tema claro hay un tema de fondo. ¿Qué hacemos con esa tecnología? ¿Qué hacemos con el tema de IoT? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo haces esos formatos de innovación? ¿De masificar el uso tecnológico de algo que sea beneficioso para el país? Lo que sí hay una crítica transversal y que ahí es que un poco que el uso tecnológico se está haciendo para muchas cosas lúdicas. Nosotros ya sacamos la societaria lanzó una radiografía de internet el 30% del tráfico de internet el 60% se hace para WhatsApp para redes sociales Facebook y para para bajar videos. Yo no tengo nada contra los videos o sea yo lo que pasa es que el laboratorio de gobierno hace el año pasado o el antepasado? El antepasado. El antepasado dentro de los concursos que lanzó estaba enfocado al tema de aviso en caso de catástrofe pero eso fue enfocado solamente en educación superior y se bajó entonces ¿por qué siempre se enfoca en la educación superior siendo que nosotros a lo mejor tenemos niños ellos también tienen ideas que pueden solucionar problemas como por ejemplo lo que lanzó el laboratorio de gobierno entonces ¿cuál es la posibilidad de nosotros en algún momento tener acceso a esos planes que tiene el laboratorio de gobierno y poder participar también en lo que piensa y pronostica y propone el laboratorio de gobierno? Ya está bien ¿ya te entiendes? ¿ya o qué? Es un tema de enfoco ¿cierto? Claro no es que si se dedica a estos recursos se deje parte de los recursos a otro tipo de beneficiarios vale ¿tú tenías una pregunta? ¿en otros países yo creo que el uso es el mismo en los países más desarrollados? En todo el mundo el mismo uso más de la mitad se usa para actividades lúdicas a ver tú tienes razón tienes razón el tema capital humano es un tema grave en el desarrollo eso el tema el tema del equipamiento no es tanto porque hoy día los smartphones cuestan 60 dólares que se yo y puede que sigan bajando cuando se masifiquen esto pero el tema capital humano es un tema clave que hay que desarrollar el tema capital humano o sea toda esta ciberseguridad el tema del uso las aplicaciones en Chile ahora hay excusas hay montones la excusa era que todo el contenido mundial Chile el 75% del contenido mundial se baja de Estados Unidos en el MIT hay mil ingenieros trabajando en esto y no hay ingenieros chilenos que se estén dedicando al tema capital humano para Chile contenido para Chile entonces hay un tema todo que viene detrás de eso no tengo la respuesta a eso no me quiero cargar en una respuesta que es compleja pero lo que tú dices es verdad de telecomunicaciones por ahora nosotros queremos equilibrar la cancha o sea ¿quién ha ido con excepción por la carretera desde Chillán hasta Conce tú has ido tú te has dado cuenta que cuando está la carretera hay puente y arriba del puente hay carreta de bueyes vendiendo fruta en la carretera y no la ocupan arriba entonces pero el estado chileno tomó una decisión el estado chileno dijo el que me construya yo concesiono esta carretera desde Chillán hasta Concepción tiene que tener tres pistas por ambos lados y tiene que ir todos con pasos niveles y te pone eso ahora que la gente no la ocupe o se ocupa poco o la ocupan para una carretera con bueyes ok pero yo tomé una decisión más adelante vendrá eso entonces ¿qué hago primero? nosotros claro pero está la carretera no está las 35 curvas que hay en Ante de Bulnes y que se demoraba tres horas el viaje ahora te demora una hora entonces nosotros la prioridad que tenemos hoy día es llevar estas zonas azules para arriba esa es nuestra prioridad y en ese tenemos nos quedan traños para seguir trabajando en eso el tema bueno el tema de los colegios es un tema que se hace vía subsidio como yo te doy subsidio te doy la plata y yo te fiscalizo eso es más se hace así el tema del cableado es un tema extremadamente complejo porque el cableado se va a bajar se está haciendo un programa para bajarlo con la luz eléctrica con todo junto se puede bajar solamente el cable de telefonía tiene que venir un programa completo para esas cámaras para la fibra bajarlo con los cables con los cables soterrar el soterramiento es carísimo entonces soterrar una cuadra cuesta de 5 millones de pesos para arriba dependiendo si hay tierra que se doy aquí yo no voy a resolver el problema de inequidad social que hay aquí estoy dando cuenta que hay una inequidad nosotros damos cuenta de eso y tratamos de equilibrar la cancha con eso obviamente Vitacura Las Cotes tienen todos soterrados tienen la malta tras la administración eso es perfecto nosotros estamos trabajando donde no hay acceso ¿hay algún plan de gobierno que limpie los puestes para nuevas instalaciones o se sigue instalando en lo que ya es instalado? el modelo el modelo chileno el modelo de desarrollo chileno es un modelo que está con la institución un modelo libre que libre significa que el libre que el privado va y hace un acuerdo con Chilextra y tal donde está le cobra como 300 pesos exactamente es libre ahora en ese modelo libre el rol del gobierno es que cumpla la legislación la legislación no impide que tengan 10 cabales 20 cabales o que sea feo hay un tema medioambiental hay otro tema que tú estás tocando no digo que esté de acuerdo pero digo que es libre y ese modelo libre permitió este nivel de desarrollo cambiar ese modelo y otra discusión política que no es el foco de esta no 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 yo te digo que es así yo que esté de acuerdo esté de acuerdo de lo mismo pero es así el modelo si ustedes quieren cambiar el modelo tienen que hacer otras cosas ir ahí cuando vayan a votar pero no no aquí eso ya pues eso muchas gracias ya pues intentado gracias 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 Gracias.